Contanos qué está pasando ahí. Así es, José, Gaby, estamos en el primer patio a metros del Salón de la Jura, donde nos vamos a dirigir ahora, no sin antes mostrarles el movimiento habitual. Coinciden a una de las personas que trabajan todos los días acá, que este 9 de julio tiene la particularidad de que se lo percibe más tranquilo, como decíamos en la primera salida, no hay tantas vallas alrededor de la casa. Y hay otra particularidad que tiene que ver con el contexto político. No va a haber un momento de discurso en el tercer patio y tampoco habría una estructura, un escenario montado para que, por ejemplo, el gobernador hable después de pasar por el Salón de la Jura y de realizar justamente el homenaje a los próceres y a los congresales de 1816. O sea que, miren, desde acá vamos a observar y les vamos a mostrar, después cuando terminemos la entrevista que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer con más detalle, pero no hay una serie de sillas dispuestas en el último patio de la Casa Histórica, como solemos observar cada vez que viene una visita presidencial, para que dé un mensaje al país. Tampoco lo va a hacer quien está a cargo de la vicepresidencia, que sabemos que está también en Buenos Aires, que tiene Fernández de Kirchner y va a suceder lo del gasoducto. Pero más allá de eso, se ve mucha tranquilidad en este momento en la Casa Histórica y vamos a aprovechar para hablar sobre el sentido histórico de este día y cómo este contexto también habla del momento del país. Lo vamos a hacer con alguien que trabaja como guía y como investigador de la Casa Histórica, Juan Pablo Bulacio, hace 13 años que está acá, así que nos va a permitir también darlo en contexto a esta fecha. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo grande para toda la audiencia de La Gaceta y bueno, un feliz 9 de julio, digamos, para todos los tucumanos. Gracias, igualmente. ¿Qué nos dice este 9 de julio en comparación con otras fechas en cuanto al movimiento, en cuanto al contexto para ustedes que trabajan acá en la Casa? Y bueno, nosotros acá en la Casa dependemos del Ministerio de Cultura de la Nación, entonces siempre los días previos al 9 de julio se nos anuncia la visita presidencial y bueno, eso genera un movimiento bastante acelerado, sobre todo dos o tres días antes, digamos, porque bueno, llegan todas las autoridades de Buenos Aires que vienen a organizar el acto político cuando viene el presidente, pero bueno, este año notamos una gran calma, digamos, porque justamente no se va a producir esa visita presidencial, porque bueno, el presidente decidió participar de otro acto, digamos, que es la inauguración de un gasoducto, así que bueno, al no venir el presidente, todo ese movimiento que genera la llegada del personal de Buenos Aires, nos da más tranquilidad, digamos. ¿Qué dice del contexto del país esa decisión presidencial? Siempre se dice que los 9 de julio también permiten observar un poco el contexto, ¿no? Vos como investigador, como guía de la Casa, ¿cómo lo observás a eso? Y bueno, hay un contexto político, estamos en la antesala, digamos, de unas elecciones donde, bueno, el oficialismo se juega mucho, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que todos estos meses previos a lo que se ha ido a la presentación de las listas ha habido ahí mucha rosca, podríamos decir, así que hay como una necesidad por parte del oficialismo de demostrar que hay unidad, que está todo bien, no le conviene, digamos, al oficialismo es muy dividido, digamos, a las elecciones, entonces es como una foto que se está buscando desde hace mucho tiempo. Eso por la cuestión política, es una cuestión personal, como lo veo. Y después la cuestión económica, bueno, también, si bien no he tenido la posibilidad de leer mucho sobre el gasoducto, porque bueno, estos días todo ha abocado al 9 de julio, lo que sí, bueno, he podido leer en diferentes portales, es que va a ser una obra que le va a permitir a la Argentina obtener mayor independencia económica, va a ser otra fuente de dólares, porque bueno, Argentina se va a convertir en exportadora, digamos, de energía, porque bueno, ahora está como importando energía. ¿Eso se puede conectar con el 9 de julio? ¿Hay algún tipo de vínculo con lo que sucedió en 1816 respecto al gasoducto o no? ¿Respecto a la libertad, por ejemplo? Todo, todo se puede conectar, porque bueno, nos habla de una independencia, de una soberanía económica, si bien en 1816 la idea era obtener la independencia política en ese momento de la corona española, bueno, en este contexto actual, la idea es darle un poco más de oxígeno, digamos, a la Argentina, presionada por la cuestión de los dólares, del fondo monetario. ¿Cómo le explicarías como investigador, como guía, qué es lo que implica el 9 de julio para la historia del país, alguien que de repente viene, no sé, viene de Suiza hoy, se sienta y quiere saber? Bueno, la historia de nuestro país es algo, siempre yo cuando me preguntan así los turistas, los visitantes, es algo complejo, si tú pones a pensar en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, celebran el 4 de julio, nosotros tenemos así como dos fechas patrias que muchas veces generan confusión, ¿no? Tener el 25 de mayo, tener el 9 de julio, se piensa ya que el 25 de mayo hay una declaración de independencia. De hecho, hubo dos bicentenarios que se celebraron acá en Argentina, uno en 2010 y otro en 2016, uno en Buenos Aires, otro acá. Exactamente, el bicentenario del 2010, el del 2016, también en los centenarios, el del 1910, 1916, cada uno con sus características particulares, entonces, bueno, eso contribuye a generar así como una confusión. Pero bueno, básicamente son dos fechas que forman parte de un mismo proceso, podemos decir que el 25 de mayo se inaugura un periodo independiente de hecho, porque la revolución que ocurre en Buenos Aires, lo que provoca es que ya no haya más una autoridad española, digamos, o sea, los patriotas expulsan al virrey Cisneros y ya no va a haber más virreyes en el Río de la Plata. A diferencia de otros lugares de Hispanoamérica, como Lima o México, donde los virreyes van a seguir actuando toda esa década revolucionaria. Así que bueno, eso es como una particularidad del Río de la Plata. Pero lo que se necesitaba era confirmar esa independencia de hecho mediante un acto jurídico, convertirla en una independencia de derecho con una declaración de independencia, con el acuerdo de las provincias, porque el 25 de mayo podemos decir que fue un hecho municipal que ocurre en el Cabildo de Buenos Aires, donde los vecinos porteños se juntan y forman el primer gobierno patrio, pero las provincias ni sabían lo que estaba pasando en Buenos Aires. Esa es la gran diferencia con el 9 de julio. Vos ya en el 9 de julio necesitabas tener el acuerdo de las provincias, por eso se las invitó a las provincias a cambiar sus representantes. ¿Por qué en Tucumán? Bueno, justamente porque las provincias sentían ya el peso de la administración centralista de Buenos Aires, desde 1810. Comienzan a generarse tensiones, digamos, entre el interior y Buenos Aires. Y antes ya había habido un congreso que se llamó la Asamblea del año 13, que fue en Buenos Aires, y que, digamos, no terminó cumpliendo sus objetivos. Uno de ellos era declarar la independencia. Entonces las provincias dicen, bueno, hagamos el congreso para avanzar con esa declaración, pero que no sea Buenos Aires la sede, digamos. Que nosotras podamos tener más peso. Entonces de ahí es que se elige Tucumán como un escenario que aparecía, digamos, como el único escenario posible. Porque, bueno, tenés Cuyo en ese momento militarizado, después tenés Salta y Jujuy, donde está Güemes luchando contra los españoles que venían desde el Alto Perú. O sea, tenés focos de guerra en todos los territorios de las provincias unidas. Entonces Tucumán era como el único escenario. Y porque Tucumán también siempre había apoyado a la revolución, la batalla que ocurre en 1812, un momento clave, donde los tucumanos, podríamos decir, lo salvan a Belgrano, que estaba viviendo una situación desesperada. Entonces eso también va a incidir para que sea la sede del congreso. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, espectacular poder estar parados acá, en el Salón de la Jura, donde en algunos minutos más van a estar las autoridades. Va a estar el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Acá es donde se va a realizar el epicentro del homenaje a los próceres que están acá justamente presentes a través de los cuadros. Como decíamos, como no llega el presidente Alberto Fernández, existe la posibilidad de que estemos acá. Y ahora caminemos un poquitito más y les mostremos esto que les señalamos al comienzo de esta salida. No va a haber un momento de discurso hacia el país, por lo tanto, en principio no estaría en la presencia de los funcionarios y los principales dirigentes acá en la casa. Sería un acto bastante breve. Y lo que nos dicen desde el protocolo de Casa de Gobierno es que antes de las 12 todo estaría finalizado. Perfecto, Mati. Te quería decir simplemente que es un privilegio lo que acabas de vivir, pisar el Salón de la Jura, caminar por ese lugar que habitualmente está restringido para la gente. Cuando uno visita la Casa Histórica puede ingresar los primeros 2, 3 metros al Salón de la Jura, pero no puede moverse por los lugares donde fuiste vos, así que creo que fuiste un privilegiado, aunque sea unos minutos, de poder estar en un lugar con tanto simbolismo para todos los argentinos y para toda Latinoamérica. Creo que no hay persona a la que no sienta algo en el pecho cuando está ahí, por el simbolismo total. Bueno, Mati, te agradecemos. Vamos a volver con vos en unos minutos más. Dos segunditos. Sí, decime. A ver, sí, les quería mostrar la imagen del tercer patio que me parece que es el dato, o al menos la imagen periodística de este 9 de julio. Sin duda. Miren cómo está en este momento. Sin duda, porque suele estar bastante custodiado. Esto, lo que vos estás haciendo sería imposible si tendríamos una agenda con un presidente o con algún vicepresidente que, mira, ahora, esto es, siempre hay carpas, armadas, carpas, catering, etcétera, un movimiento, un despliegue para atender a los visitantes. En este caso, eso no está. Y es lo que nos está mostrando Matías en este momento. Matías, te agradecemos. Nosotros vamos a hacer un repaso rápido del pronóstico porque en instantes más arrancan oficialmente los actos con el lizamiento de la bandera en la Plaza Independencia. Así que, ¿te parece, Gaby? Vamos a ver cómo está este domingo. ¡Gracias!